Muy buenos días amigos de Fútbol Connect y bueno, en esta oportunidad nos encontramos con los campeones de la batalla de arquero organizada por Bolivia 2022 y también por Fútbol Connect. Aquí a mi lado estoy. ¿Cuál es tu nombre campeón? José Arturo Montenegro. Bueno, mucho gusto Arturo. Te llevaste el título esta mañana, saliste campeón de tu categoría. Comentanos de qué categoría saliste campeón. Salí campeón de la categoría sub-9. Muchos éxitos, felicidades. Aprovechá las cámaras de Fútbol Connect para mandar saludos también. Bueno, le mando saludos a mis padres, a mi familia y a la gente que va a ver esto. ¿A quién le dedicas el trofeo? Mostralo por favor a las cámaras. Se lo dedico a Dios y a mi familia. Gracias Arturo. De nada. Bueno, aquí a mi lado, ¿con quién estamos? Bernardo Sánchez Guzmán. Campeón también en tu categoría. ¿En qué categoría? Comentanos. En la categoría suponse. Suponse, muy bien. Bernardo, manda saludos a todas las personas que están con nosotros y bueno, para todas las personas que van a ver la entrevista también. Un saludo muy grande a toda mi familia. Siempre están en las buenas y en las malas. A mi hermano que siempre me ha apoyado y que nunca se ha rendido. Me ha enseñado varias cosas a ser una buena persona. Y a mi mamá que me ha enseñado a nunca rendirse. ¿A quién le dedicas el trofeo? Mostralo por favor a las cámaras. Se lo dedico a Dios y a mi familia. Gracias Bernardo. Suerte y éxito. Gracias. Bueno, aquí también al lado mío, ¿con quién nos encontramos en estos momentos? Sebastián Pérez. Sebastián, campeón de qué categoría saliste. Sub-17. Muy bien, bueno, ¿a quién le dedicas el triunfo? Bueno, y el título también te llevas el trofeo a casa. A Dios y especialmente a toda mi familia que siempre me está apoyando. El campeonato ha sido bastante difícil, pero bueno, el clima ha ayudado mucho porque está lloviendo, no hay mucho sol. Y eso le ayudó a ustedes como el quiero también. Sí, la verdad que sí. Tenemos algunas complicaciones con este clima. Pero nos sirve bastante para poder mejorar. Y sí, ha sido muy peleado, contriscante, difícil. Pero gracias a Dios se logró el campeonato. Bueno, muchas gracias. Saludos también. Aprovechado por mandar a tus familiares. Bueno, mando un saludo a todas las personas que me van a ver y especialmente a toda mi familia. Gracias.